¿Cómo lograron ganarse la confianza de él? Ya nos ganamos la confianza, pero es duro. Y el compañero y yo todos los días le traíamos pan, arepita, a veces hasta pastelitos. Y lo fuimos a moldar. Poco a poco ya nos ganamos un poco de su respeto. Y bueno, ya por lo menos las curas que le hacemos a diario ya se las hacemos sin amarrar el hocico y sin el atrapaperro. Que era siempre una dificultad para colocarle ambas cosas. Pero bueno, ya poco a poco lo vamos acariciando y nos vamos ganando su cariño también. No, papi, las piernas no, mi amor, no. Ya, mi amor, ya, mi vida. Ya, papi. Sí, 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 sí. Paloma, sí, sí, sí. ti yol